Con sentimiento, nuevamente, con la furia oaxaqueña Del puerto de Cádiz salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando en la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló suyo santo Mirando hacia el cielo aquel marinero habló suyo santo Y le gritó a las gaviotas a la brisa y a las olas dígale que volveré Que es mucho lo que la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Y le gritó a las gaviotas a la brisa y a las olas dígale que volveré Que es mucho lo que la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Sabrosito, rico Del puerto de Cádiz salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando en la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló suyo santo Mirando hacia el cielo aquel marinero habló suyo santo Y le gritó a las gaviotas a la brisa y a las olas dígale que volveré Que es mucho lo que la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz la conocí en el puerto de Cádiz Se me entregó en el puerto de Cádiz Por fin me vio ¡Rico, rico, rico! ¡Saborcito! ¡Sabor, sabor! Y le gritó a las gaviotas a la brisa y a las olas dígale que volveré Que es mucho lo que la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Y le gritó a las gaviotas a la brisa y a las olas dígale que volveré Que es mucho lo que la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz Le di mi amor En el puerto de Cádiz Se me entregó En el puerto de Cádiz La quiero yo El puro sabor Con la furia Guajatiña ¡Yay, yay! ¡Yay! 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 ¡Yay!